Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hoy, bueno, simplemente vengo a hablar acerca de una cosa que la verdad que me ha pasado estos días y que me ha hecho reflexionar un poquillo acerca de ciertos temas relativos a Internet, ¿no? Bueno, lo primero, vivimos en un mundo cambiante, en un mundo que realmente no se parece ni al de nuestros abuelos ni al de nuestros padres. Es radicalmente diferente al de nuestros abuelos y sustancialmente diferente al de nuestros padres. Entonces, vivimos en un mundo que, bueno, que avanza día a día con la tecnología, con unos móviles que hace 10 años no hubiéramos pensado en tener, con un tipo de contenido que hace 10 años no hubiéramos pensado en subir y con, bueno, pues una serie de personas que cada vez tienen más fácil el subir, pues eso, contenido a Internet. Yo, como ya sabéis, tengo un canal de Twitch, también tengo YouTube, tengo esta plataforma donde, bueno, pues subo mis reflexiones personales sobre ciertos temas y hoy quería justo dedicarle una pequeña reflexión a lo que viene siendo el tema de, bueno, el compartir contenidos en Internet. La verdad es que me hace reflexionar porque, bueno, yo empecé en 2014 o así a subir contenido a Internet. La verdad es que ya no sé cuánto tiempo llevo subiendo vídeos a YouTube, pero bueno, supongo que estará en la descripción de mi canal, pero por lo menos llevo ya como aproximadamente unos 7 años. La verdad que he subido más de 2.000, casi 3.000 vídeos a Internet jugando y haciendo mis partidas. Unos los han visto más, otros los han visto menos, pero desde luego yo desde el primer momento tuve una cosa muy clara y creo que es una cosa muy básica. Y ojo, no quiero decir que yo sea el mejor, pues es verdad que yo he tenido mis refirrafes con gente de Internet, con gente que, bueno, pues me ha insultado, me ha intentado dañar de alguna manera, incluso yo he respondido a veces de la manera que no era la más adecuada o que quizá en estos momentos no lo hubiera hecho, quizá porque llevaba menos tiempo o porque en realidad me importaban otras cosas y en ese momento pues me pareció más normal, pues por ejemplo, coger y simplemente decir que alguien era un poco idiota y dejarlo de lado. La cuestión es que justo esta semana ha habido una serie de movidas en la comunidad en la que yo estoy sobre ciertas personas que se dedican a subir contenido a Internet y que aprovechando un poco su posición alentan o lanzan mensajes de odio a lo que viene siendo sobre colectivos como pueden ser los inmigrantes, como pueden ser, pues mismamente eso, los marroquíes, con el caso específico de los menas o por ejemplo, bueno, pues el tema de los nacionalismos con el nacionalismo español, digamos, ensalzándolo y bueno, pues la verdad que me parecía bastante interesante hacer una reflexión, pues como creador de contenido este tipo de cosas me preocupa, me preocupa por una razón fundamental. Es verdad que a mí la gente que me ve sabe de qué pie voy, principalmente porque, bueno, yo no me escondo y no tengo ningún problema y aparte mis redes sociales, sobre todo Twitter en concreto, aunque bueno, Instagram también, están muy centradas en el tema político, principalmente por una razón y es porque yo nunca he tenido, digamos, redes centradas en lo que yo hago. Quiero decir, a mí la gente me podía seguir, sin embargo, yo no decía nada en los vídeos, yo tampoco, digamos, ponía demasiado contenido y desde luego nada acerca de los videojuegos a los que juego, casi todo es con contenido político. Es verdad que la verdad me sigue bastante gente en Twitter, también me sigue bastante gente en Instagram, nunca pensé poder llegar a tener 800 seguidores o 4.500 seguidores en Twitter, lo que pasa es que, claro, uno en las redes sociales, son redes sociales personales, redes sociales que utilizo para otras cosas y, bueno, pues me parece bastante preocupante que gente que utiliza, digamos, redes sociales que están vinculadas a videojuegos, que se supone que es algo tranquilo, que no debería ser ofensivo y que sobre todo no se debería de utilizar para, digamos, lanzar mensajes de odio, pues utilicen sus redes sociales personales y, bueno, y que están ligadas intrínsecamente a las redes sociales de sus canales de YouTube a lanzar mensajes de odio contra los inmigrantes, contra gente como yo, que, bueno, pues creo que no somos tan malos y me parece realmente preocupante. Me parece preocupante porque, digamos, creo que el videojuego, digamos, es una buena forma de evadirse respecto a la realidad. Es más, yo cuando empecé en YouTube lo hice justo por eso, porque a lo mejor pues no estaba pasando el mejor momento y, por tanto, pues dije, venga, pues voy a coger, voy a grabar un gameplay sobre X cosa y, pues dije, vamos a evadirnos. Eso al final se convirtió en un hobby que, sorprendentemente, hoy me trae aquí, me trae a siete años más tarde a reflexionar un poco sobre esto. Yo creo que los youtubers, los streamers, todas las personas que suban contenido de internet y que tengan una relativa notoriedad, no digo que yo lo tenga, simplemente, aunque, bueno, ahí están las visitas, en cualquier caso sí que creo que toda esa gente tiene que tener bastante cuidado con el mensaje que mandan, principalmente porque si alentan un mensaje de odio al final van a ser ellos muy culpables de lo que luego pueda pasar o de, digamos, el incendio que ese mensaje pueda provocar. Y luego, por otra parte, también creo que los videojuegos pueden enseñarnos a ser más tolerantes, pueden enseñarnos a ser respetuosos, pueden enseñarnos a ser educados y, sobre todo, a aprender, pues en este caso, en mi caso, sobre historia, ¿no? Que creo que es algo importante. Uno, digamos, que debe de intentar mezclar el contenido un poco con el aprendizaje, pero no debe mezclar el contenido con la política. Quiero decir, si a mí me preguntan, yo voy a responder. Sin embargo, yo lo que no voy a decir es tu idea es una mierda, tu idea no merece ser escuchada, tu idea tal... Yo pienso que toda la... y lo he dicho muchas veces, yo pienso que no todas las ideas son respetables y pienso que no todas las ideas merecen ser, digamos, tenidas en cuenta. Simplemente creo que sí que deben de ser escuchadas. Y, por tanto, pues bueno, y también creo que todos somos iguales, que la gente no es mejor que los demás. La gente tiene sus contextos y tiene sus estudios y sus vivencias personales que, de alguna manera, les van formando y, sobre todo, les van configurando como personas a la hora de enfrentarse con el mundo real. Y, bueno, pues creo que un ambiente como es el de los videojuegos y, sobre todo, un ambiente como es el de la divulgación, que en este caso lo hacemos todos, debe estar muy centrado en lo que vienen siendo los mensajes de la tolerancia, del respeto y, sobre todo, de lo que viene siendo la diversión. Pero, en cualquier caso, creo que son tres mensajes que deben de estar unidos para toda aquella gente que suba contenido a internet. Esto es una pequeña opinión personal que, la verdad, que llevo bastante tiempo cultivando. Creo que es algo que intento lanzar en mis podcasts y en los vídeos y en los streamings. Creo que soy una persona bastante moderada, respeto a los demás y, la verdad, que creo que todo el mundo merece ser escuchado. Ojo, no merecen todas las opiniones ser tenidas en cuenta. Sin embargo, sí que creo que es bueno escuchar a los demás y, bueno, pues por lo tanto es lo que intento hacer. Dicho esto, nada, yo os animo a que, bueno, intentéis reflexionar un poco porque yo también creo que, ya digo, toda esta gente que sube contenido a internet tiene una responsabilidad para con la gente que le ve y, sobre todo, con la plataforma. Y creo, desde luego, que podemos, si poco a poco vamos haciendo o mandando mensajes mejores, podemos crear una sociedad mejor, más tolerante y que, bueno, sea inclusiva para con esa gente que piensa diferente a nosotros y que también merece un puesto. Pues es verdad que las sociedades no avanzan si no nos, digamos, impulsamos todos juntos, ¿no? Y avanzamos todos juntos. Dicho esto, nada, daros las gracias a la gente que haya llegado a este minuto. Sé que no sois muchos. También os digo que creo que era un vídeo que yo tenía ganas de hacer y aunque no lo escuche nadie, yo me he quedado muy a gusto. Muchísimas gracias y nos vemos en otro vídeo. Chao. 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 ¡Gracias!